Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien como nosotros. Están viéndolo en pantalla, Binex, el exchange que elegimos para operar, donde podés encontrarte con los traders de Elite. ¿Qué son los traders de Elite? Los que mejor rendimiento están teniendo en este mercado bajista. ¿Y dónde estamos nosotros? Señores y señoras, estamos primeros. Estamos primeros en la lista. Vamos entonces a ver en ese copy, aquí lo vamos a reflejar mejor. Ahí estamos, primeros como los traders más populares en este preciso momento, con 333 seguidores en este instante. Así que si querés formar parte de nosotros y ganar con nosotros, también perdemos, pero son más las que ganamos, podés sumarte con el link que tenés en la descripción del vídeo. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo este fin de semana? La verdad es que no hicimos mucho, solamente empezamos a operar hoy. Hoy mismo recién abrió una operación en BTC, en Long, obviamente. Aquí está, posiciones historial, 3.32% positiva, 323 personas fueron las que nos copiaron en ese momento y ganaron con nosotros. Dato importante a tener en cuenta y para que lo sepas, los fines de semana no suelo operar, no estoy operando fuera de la sesión, por lo cual el fin de semana llegamos a 622, casi un poquito más del doble. Y claro, vieron que el trader hace 3 días, desde el día viernes que no operaba y salieron. Pero bueno, ahora están volviendo porque están viendo que está operando. Recuerden eso, no soy de operar los fines de semana, salvo que vea algo muy puntual en el mercado. Así que felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones a nosotros, a mí principalmente que soy el que abre el trade, pero a ustedes por confiar, porque si no fuera por ustedes no estaríamos en el puesto en el que estamos hoy. Muchas gracias, en serio, por confiar en nosotros. Seguinos, si no estás suscrito, dale al botón me gusta y a la campanita para no perderte contenido y obviamente para no perderte los bonos de trade que sorteamos de Binex. Esta noche en el stream vamos a estar sorteando bonos. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo Bitcoin, qué está pasando con el mercado. Bitcoin, aquí lo tenemos, gráfico de H1 subiendo en una acumulación que está realizando por la parte baja. Recordá, Bitcoin es gracioso, pero ahora la gente dice, no, se echa hasta, nos vamos a 15.000, 12.000, porque llegó a la zona de los 22.500 y cayó. Bueno, te comento, no ha hecho nada, es un retroceso que está haciendo el precio y ahora está haciendo una zona de acumulación, una zona de rango, por debajo de la M de 200 periodos, en un gráfico de H1, esto es para hoy, en donde lo vas a ver pelear en este sector. Y esta vela que viste aquí, este trade es el que yo acabo de cerrar de long, un scalp. El mercado está para scalpearlo en este preciso momento. Vamos a ver entonces hasta dónde llegó ese retroceso. Si podemos tomar todo el impulso, porque el impulso, mirá como siempre hace lo mismo esa acción del precio. Vos tenés una acumulación anterior con una distribución a la suba, en este sector, primer impulso. Tenés luego el contratendencial, recordá las estructuras, en donde hace también una acumulación. Distribuye, supera por muy poco el máximo anterior, el high anterior, y vuelve entonces a distribuir a la baja. Un nuevo movimiento de retroceso. Y mirá como en la primera zona, donde anteriormente había acumulado, frena. En este sector, si sabes Wyckoff, o también Trade Institucional, o lo que sepas, sabes que muy bien que en este sector solamente va a pelear el precio, ¿para qué? Para hacer un descuento. Haz el descuento, ¿hacia dónde? A la zona inicial. Vuelve a dar punto de entrada. Es el punto de entrada que habíamos utilizado nosotros. Para algunos, patrón chartista, ¡eh, hombro, cabeza, hombro! Bueno, no, te amagó. No era un hombro, cabeza, hombro. Vamos aquí. Además, por este hombro estaba muy alto a este, ¿sí? Así que no, no era hombro, cabeza, hombro. Bien, a partir de aquí, distribuye finalmente por encima de estos highs. De ambos highs. Cuando vos llegás a ese final de distribución, ¿qué haces? Cobras. Ahí cobramos nosotros. Por eso, cobramos el total del trade. Y lo que esperamos es un movimiento de retroceso de todo este movimiento general. Ese movimiento de retroceso lo está haciendo en este momento. Y mira cómo está acumulando en estos sectores. ¿Sí? Es una muy buena zona para uno empezar a escalpear. Ahora, vamos a tomar los retrocesos. ¿De cuánto estamos hablando? Si tomamos todo el retroceso, vemos que el precio en este preciso momento, está en el 50% de descuento. ¿Sí? Se está ofreciendo un 50% de descuento del valor inicial. ¿Sí? Del valor final, perdón, del precio. A partir de aquí, ¿podríamos bajar más? Sí. Tenemos todavía posibilidades de volver a buscar. 0.61, 0.66, 0.75, es la que a mí más me gusta. Y 0.88, bueno, eso suena un poco feo, pero son los precios los mejores precios. O sea, te estoy hablando de que Bitcoin podría llegar a bajar unos 500 a 1.300 dólares más aproximadamente. Si eso vos lo ves como un desplome, te aconsejo entonces que no inviertas en Bitcoin. ¿Sí? Porque no es un desplome. Al contrario, es normal. ¿Para qué? Para un próximo movimiento, en el caso de respetarlo, hacia el alza. ¿Sí? Ahora bien, esto es una temporalidad de H1. Pasemos a ver la temporalidad de H4. ¿Sí? Porque esto es para ahora. H4. Seguimos totalmente en el mismo movimiento de rango, y ya vas a empezar a verlo como el diario. ¿Sí? Estamos exactamente en la misma zona. ¿Sí? Hemos roto el primer high. El rango en el diario es más arriba, pero en el H4 era esta zona. ¿Sí? Testeamos la hema de 200 periodos, de H4. Fuimos rechazados, pero nos mantenemos todavía sobre la base inicial. Recordá que aquí tuvimos una absorción, un movimiento donde grandes órdenes o grandes ballenas, como quieras llamarlo, han ingresado para dejar que el precio deje de caer, principalmente. Y aquí han retirado sus órdenes, se han asegurado que la venta no existía más, y a partir de aquí distribuyó. A partir de aquí, lo que debemos de tener en cuenta, es que el precio en un gráfico de H4 no pierde este nivel ganado. ¿Sí? La zona de los 19.200 dólares. O sea que mira todo el tramo que podría bajar, el tren se pondría bajista un poco, ¿Sí? Como lo hizo aquí, porque esto es un rango, para después, otra vez, una distribución al alza. O a la baja. ¿Y por qué te digo a la baja? Gráfico diario. Acordate que los tiempos se pasan, ¿Sí? Y el gráfico diario está en un rango un poquito más amplio. Hasta aquí. Mira cómo toca perfectamente con la mecha, lo que sería el techo del cuerpo de velas anteriores, la zona de venta. O sea, a partir de aquí, el precio de Bitcoin se le está agotando el tiempo. Entonces, ¿Por qué te digo que hay una posibilidad a la baja? En el gráfico diario hay una posibilidad de que el precio siga distribuyendo por la parte baja, ¿Sí? Mejor dicho, siga acumulando, para terminar distribuyendo por la parte baja. Lo ideal sería, en el caso de que estemos en ese escenario, y todavía le falta, lo vamos a seguir viendo en la semana, pero ya te aviso, que en el caso de que caiga, que haga esto, una manipulación, ¿Sí? Un piquito, para después, el precio, bueno, te lo resumo, no te voy a hacer todo el rango, para que después el precio vaya en la dirección contraria a la que crees, ¿Sí? Eso sería lo ideal. ¿Por qué? No te olvides del gráfico de tres días. Y vuelvo a lo mismo, esto es una posibilidad, no quiere decir que se va a ir, ¿Sí? Te digo que es una posibilidad. Yo sigo siendo, todavía, sigo sosteniendo, que este patrón de Bitcoin va a resolver al alza, ¿Sí? Sigo esperando esos 26K por lo menos. Vamos a ver el gráfico de tres días, que no es un gráfico que todo el mundo lo ve. Aquí estamos. Gráfico de tres días, ya venimos con desarrollo, es la primer pausa que tenemos, y mira dónde queda, por ejemplo, la zona objetivo, de baja. Esos 20.000 dólares, es donde se ha armado un OB, que a mi entender, es un OB alcista. ¿Sí? Entonces, es muy probable que el precio vaya a buscarlo, para ahí subir. Si se pasa un poco, ¿Sí? formaría ese AMD, esa acumulación, manipulación, para de luego distribuir en la zona contraria, y entonces, si buscaríamos las zonas de venta objetivo, esos 26, etcétera, que habíamos hablado. Si nos vamos a ver indicadores, mira cómo está el Cypher, en un gráfico de tres días, ya llevamos un Money Flow con evolución del 75%, tenemos Tiger, ¿Sí? Tenemos doble ancla, tenemos todavía recorrido en lo que es el CCI, ¿Sí? Tenemos lindas posibilidades, pero es un gráfico de tres días. Tenemos también un SuperTrend, y un Tren que están bajistas, ¿Sí? Pero todavía con posibilidades de freno, tiene que hacer ese freno, y en ese freno, podríamos encontrar ese movimiento, ¿Sí? Así que, a tener en cuenta, todo este panorama que estoy contando, no me quiero alargar más en el video, las cripto están sufriendo con esta velita, que está haciendo Bitcoin, gráfico de H1, no está tan mal, pero mira cómo está en las cripto, y esto se debe a la dominancia de Bitcoin, acordate de ver la dominancia de Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, también está haciendo un patrón similar, y el patrón es alcista, ¿Sí? Este es el gráfico de tres días, Bitcoin se mantiene en la zona objetivo que te marcamos, es muy difícil que pierda la zona de los 42, perdón, ¿Eh? 43 puntos que había ganado, ¿Sí? Entonces, es muy difícil que las altcoins suban fuerte, cuidado con eso, nos vamos a ver entonces el USDT, último gráfico, que tenemos que prestarle atención, vamos a ver el USDT, seguimos, esto es un gráfico de tres días, sigue totalmente al sistema, pero haciendo su pausa, vamos al H1, en el H1 ves que yo tenía un trade, es el trade que utilicé para hacer el scalp de BTC, acordate que lo utilizo como indicador, allí va, rompió mi zona, por eso se pasó del target, pero yo contento, me fui en TP, perfecto, así que allí vamos, ¿A dónde tenemos que ir? A acercarnos lo más posible a la nube, ¿Sí? En conclusión, seguimos dentro del rebote alcista de Bitcoin, suscríbete, si no lo estás, dale al botón me gusta y a la campanita para más contenido, y no te olvides, tenés el copy trade para seguir todo lo que hace este trader, un abrazo, y nos estamos viendo que me están bombardeando con el teléfono, que sigas bien. ¡Gracias!